Bueno, lo primero, Sergio, es que hay que entender que Gustavo Petro gana por encima de 12 puntos porcentuales al siguiente que Rodolfo Hernández, que es la sorpresa del momento, ¿no Petro? La sorpresa de Rodolfo Hernández, y vamos a hablar de ese tema, ¿no? Pero ver una elección en la que transcurrió medianamente tranquila, era lo que se esperaba, y el que una figura como Petro se haya embolsillado unos 8 millones en promedio de votos, que haya conseguido más del 40% de la votación, es una respuesta clara a que los colombianos quieren cambiar de la conservadora a algo nuevo, a ver qué pasa. Así lo veo yo, yo creo que se están jugando el dado de la suerte, y ese dado puede llevarlos al fracaso total, o pues puede llevarlos a un camino distinto al que los ha llevado hasta ahora. Pero, Sergio, estamos a poco menos de, o poco más de un mes de la segunda vuelta electoral. La segunda vuelta electoral está planteada para el 19 de junio, pero ahora yo no estoy tan seguro que Petro gane. Ok. Y hace una semana te decía que Petro se llevaba a la segunda vuelta. Bueno, tú me decías que era factible que ganara la primera vuelta. Exacto. O que iba a segunda, a segunda vuelta. Pero también me acuerdo que tú comentabas, si iba a Rodolfo Hernández, se le iba a poner complicada la cosa. Ahí cambia el escenario, correcto. Porque hasta la semana pasada era Fico el que iba supuestamente a quedar en segundo lugar, aunque veíamos como un Rodolfo Hernández disruptivo, un tipo que no quiso ir al último debate. Comenzaba a subir un señor bastante mayor. Comenzaba a subir en las encuestas y de pronto nos conseguimos que llegó de segundo con 28%. Fico, si mal no recuerdo, quedó con un 23%. Fajardo quedó detrás de la ambulancia y por eso hasta su partido lo está prácticamente eliminando. Pero si Gustavo Petro hubiese ido con Fico, ganaría de calle. ¿Por qué? Bueno, porque Fico representa las décadas de gobierno conservador en Colombia. Y cuando digo gobierno conservador, estoy hablando fundamentalmente de Uribe, ultraconservador, de Santos, que todavía no terminamos de entender qué es Santos, pero representa el ala conservadora, el ala tradicional del poder en Bogotá y después de Iván Duque. Por lo tanto, Fico no era el mejor candidato para competir contra Petro en la segunda vuelta. Petro ganaba de calle. Ese iba a ser mi escenario hoy contigo. Ahora, quedando en segundo lugar, Hernández, en esta primera vuelta, ahora las cosas cambian. ¿Por qué? Porque si Gustavo Petro es polémico por ser un hombre que fue de guerrilla, que fue un hombre armado, que es un hombre que respeta, quiere y avala el estatismo de la izquierda vieja de mediados del siglo pasado, el que cree que Colombia se debe alejar del petróleo y del carbón, el que cree que Colombia debe eliminar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el que cree que Estados Unidos no debería seguir teniendo un acuerdo militar con Colombia. Bueno, eso ya es lo suficientemente polémico. También tenemos a la contraparte, que es Rodolfo Hernández, que es un outsider, como lo hemos dicho nosotros. Imagínense ustedes que se ganó el sobrenombre del Trump de Colombia o el Trump colombiano. ¿Y por qué el Trump colombiano? Bueno, porque el tipo es un incendiario, es un populista. Cuando digo populista, es un hombre que le gusta decir, hablar lo que sea para calar en la gente. Es un hombre que, aunque tiene experiencia política porque fue alcalde, no es una experiencia vasta ni amplia. Es un empresario colombiano. Su fortuna está calculada un poco más de 100 millones de dólares. Es decir, es un perfil distinto al perfil del político tradicional conservador colombiano. Si los votos de FICO se van, al menos el 50% de los votos de FICO se van con Hernández, definitivamente Petro no gana la elección. Y lo que te puedo decir es esto, independientemente de quién gane, porque nos queda un poco más un mes, tú y yo vamos a estar analizando esto casi que todas las semanas para ir pulsando, testeando. Pero independientemente de quién gane, la diferencia ya sí me atrevo a decirte que no va a ser más de uno en exageradamente dos puntos porcentuales, porque ahora sí se ponen las cosas serias. Tanto así, Sergio, y con esto cierro la idea para darte la palabra, que Gustavo Petro, el mismo domingo, cuando salía a celebrar su triunfo en la primera vuelta electoral, el que tan esperado triunfo en la primera vuelta electoral, él lo dijo. Hay cambios que no son cambios, refiriéndose a él, y hay cambios que son suicidios, refiriéndose a Hernández. Es interesante escuchar a un hombre como Gustavo Petro, que siempre ha sido la oveja negra de la política en términos presidenciales, a tratar de venderse como la jugada segura del béisbol, comparándola con Hernández.